Buenas tardes, señoras, señores, amigas, amigas, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta conferencia La Sinfonía de los Héroes, viaje musical a través de la esperanza, que el Club Última Hora, dentro de su ciclo de valores, organiza junto a la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares. Pero antes de empezar, permítanme invitarles, en memoria de las víctimas como consecuencia de la catástrofe acontecida en el Levante español, hermanos nuestros, a guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Por desgracia, estos momentos a mí me recuerdan un tiempo no tan lejano, cuando sufrimos la devastadora pandemia y también guardábamos en memoria de las víctimas un minuto de silencio. Ojalá no tengamos que seguir guardando muchos minutos de silencio. Bueno, como les decía, junto con la Asociación Española contra el Cáncer en las Illes Baleares, el Club Última Hora lleva 13 años aunando esfuerzos con el objetivo de divulgar el trabajo que investigadores, oncólogos, médicos y voluntarios llevan a cabo en la lucha contra las enfermedades oncológicas. Dar a conocer los avances en los tratamientos o las nuevas terapias para paliar los efectos secundarios. Hoy nuestros invitados, el doctor Andreu Gavarrós, neurocirujano, además de compositor y vocalista de la banda d'Origen, y Isabel Huart, psicopedagoga y musicoterapeuta, nos ayudarán a entender el poder de la música y nos explicarán cómo esta puede ser una herramienta fundamental y necesaria para el bienestar de los pacientes y sus familiares. Gracias a los dos por estar hoy aquí y compartir vuestras experiencias. Y por último, no puedo terminar sin agradecer a todo el equipo de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares la confianza que siempre han depositado en el Club Última Hora a la hora de organizar este evento. Y con especial énfasis a su presidente, el doctor José Reyes, a quien le cedo la palabra para que nos acerque a la figura y al trabajo de nuestro conferenciante. Y a todos ustedes, darles las gracias por acompañarnos esta tarde. Aplausos. ¿Las veis? ¿Estás tranquila? Perdón, yo tampoco estoy tranquila. Muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras. Al Grupo Serra, nuestro agradecimiento por su constante labor en la difusión y el apoyo a las personas con cáncer y a sus familias. Y por contar nuevamente con la Asociación Española contra el Cáncer en este ciclo de conferencias del Club Última Hora Valores. También dar las gracias a los patrocinadores AVI y Roche y al Hotel Saratoga por su colaboración directa con la Asociación en la organización de este evento y a todos ustedes por su asistencia. En un mundo impulsado por avances tecnológicos y cambios continuos, recordar el valor de la humanización en la sanidad es esencial. Humanizar la atención médica significa devolver el enfoque a las personas, reconociendo sus necesidades, su dignidad y su valor único. Foros como este nos brindan la oportunidad de reflexionar y comprometernos a fomentar un sistema de salud más empático y accesible para todos. Creo que con esas palabras reconocemos un anhelo que tenemos todos cuando estamos enfermos y vamos a las consultas, buscamos, digámoslo así, un trabajo técnico de la persona que nos atiende, pero buscamos también ese apoyo humano y ese calor que necesitamos. Es un orgullo presentar hoy al doctor Andréo Gavarrós, jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Universitario de Ville, un especialista de renombre nacional e internacional en la cirugía cerebral con más de 25 años de experiencia en asistencia e investigación. Pero además de su labor médica, el doctor Gavarrós libera el proyecto La Sinfonía de los Héroes, la Sinfonía de los Héroes, que nosotros nos hemos permitido bautizar como un viaje musical a través de la esperanza. Esta iniciativa única en su enfoque tiene como objetivo sensibilizar sobre el impacto de los tumores cerebrales en los pacientes, reconocer el aumento de la supervivencia gracias a los avances en técnicas quirúrgicas y promover la inversión en investigación para frenar la evolución y la recurrencia en estos tumores. Es como un círculo, es decir, él ve lo que hace sobre los pacientes, les pide ayuda a los pacientes y los pacientes se la devuelven. Es realmente un círculo virtuoso auténticamente maravilloso. Pero además pone en valor el poder transformador de la música en el bienestar de los pacientes. A través de la música no solo se logra inspirar y acompañar a quienes se enfrentan a la enfermedad, sino también fortalecer su resiliencia y proporcionar alivio emocional en un camino que muchas veces es complejo y difícil de recorrer. Precisamente su humanidad fue lo que más nos inspiró del doctor Gavarrós y de su proyecto para presentarlo hoy aquí. Su visión, más allá del tratamiento estrictamente médico, conectando con los pensamientos, los sentimientos, los temores y las esperanzas de los pacientes y de sus familias, quienes participaron activamente en la creación y ensayos de esta sinfonía única que no podría tener un nombre más adecuado que la sinfonía de los héroes. Como médico y sobre todo como presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en las Illes Baleares, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la reflexión sobre la importancia de humanizar la relación con los pacientes. Un aspecto que muchas veces queda relegado por las urgencias, el tiempo limitado, las exigencias del día a día y la presión asistencial. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de mayor presión donde la empatía, la escucha y la atención personalizada cobran aún más relevancia. Un sistema de salud centrado en la persona, donde el paciente se sienta valorado y comprendido, no solo es más humano, sino que también es más eficaz. Gracias a todos por acompañarnos hoy y por hacer de la humanización un objetivo compartido que en última instancia nos beneficia a todos, porque todos en algún momento seremos pacientes. Así como en un concierto cada nota y cada pausa crean armonía, en la sanidad cada gesto humano suma para construir un cuidado integral y profundo del paciente. Les dejo con el doctor Andreu Gavarrós, director de la inigualable Sinfonía de los Heróis. Andreu, cuando quieras. ¡Qué grande! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, muy... Iba a decir buenas noches a todos. No sé si el micro funciona. Hola. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? ¡Muy bien! Ahora, si vierais mi ordenador, veríais de fondo de pantalla un trozo de la playa de Sonserra de Marina, precioso. Que no lo tengo para hacer la pelota a nadie, ¿eh? Es mi fondo de pantalla de verdad. Bueno, creo que esto ya lo tenemos preparado para empezar. La Sinfonía de los Heróis. No sé si podríamos bajar un poco la luz de esta zona de la sala porque hay mucha fotografía y un poco oscura. Y si no, yo creo que no se verá muy bien. Pues lo agradecería. La parte del escenario, digamos. Gracias. Bueno, la Sinfonía de los Heróis. Para poder entender lo que significa este proyecto, desgraciadamente, tenemos que hablar de una enfermedad poco común, pero que aun siendo poco común, como veremos, afecta a muchas personas. Que es el tumor cerebral y, en concreto, el cáncer cerebral. Yo me gustaría empezar hablando algo de los tumores cerebrales para hacer una introducción y para entrar en materia y poder entender mejor lo que es todo el proyecto, lo que representa todo el proyecto. De entrada, hablaremos del concepto de lo que es un tumor bueno o un tumor malo en neurocirugía. Hablamos de tumores malignos. Pensamos en un tumor maligno, que es un tumor que cuesta de curar, que va asociado a un tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, que se han hecho un análisis de las células de ese tumor. Y son células que tienen mucha replicación, que crecen muy rápido. En neurocirugía, el concepto entre bueno y malo no es exactamente igual que en el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cráneo es una caja cerrada. Entonces, todo lo que crece en el cráneo ocupa un espacio que le gana al cerebro y lo comprime hasta destruirlo. Lo comprime hasta aumentar la presión de dentro del cráneo a tales niveles que no podemos seguir viviendo con esa presión sobre nuestro cerebro. Esta presión en el cerebro hace que la sangre de nuestras arterias no pueda llegar al cerebro, se infarte y muera. Aquí he puesto dos ejemplos. Esto es un tumor maligno. Es un gliolastoma multiforme. Iremos hablando de este tumor durante la charla. Hablaremos del cáncer cerebral, que es muy sinónimo de gliolastoma multiforme. No exactamente sinónimo, pero muy sinónimo. Y este cáncer lo hemos operado, el paciente se ha recuperado de la operación y es un tumor maligno. Todos sabemos lo que quiere decir. Este tumor de este lado de aquí, a vuestra izquierda, es un tumor benigno. Es un meningioma. Y su análisis, el análisis de este tumor nos dice que estas células son buenas, pero estos tumores, cuando cogen determinadas dimensiones o están ubicados en determinados sitios dentro del cráneo, hacen que el cerebro del paciente y la vida del paciente pueda entrar en peligro igual o peor o incluso más rápido que cuando hablamos de un tumor histopatológicamente maligno. Un ejemplo, en este vídeo, de una paciente que operamos durante el COVID. El COVID fue muy malo para todo el mundo, pero pasó algo con la parte de neurocirugía, que es que los pacientes que tenían alguna enfermedad neuroquirúrgica les costaba ir al hospital. Tenían dolor de cabeza, pero claro, no iban al hospital porque tenían miedo de coger el COVID, que sería peor de la enfermedad que ellos podrían tener o pensaban que podían tener en este momento. Con lo cual, los pacientes llegaban tarde y muchos pacientes fallecieron durante el COVID con tumores cerebrales benignos, totalmente curables. Y este es un ejemplo de una chica de 35 años que estando yo de guardia me llamaron y me dijeron tengo esta chica que está en una situación neurológica muy mala y os volveré a enseñar. Tenía este tumor, lo veis ahí arriba. Esto no tiene contraste, ni tiene nada, el tumor ya se veía. Todo lo que hay negro alrededor del tumor es una gran inflamación, un gran desplazamiento cerebral y esta chica estuvo al borde de la muerte. La operamos de urgencia porque no podíamos hacer otra cosa y la curamos. Hablaremos del cáncer cerebral propiamente. Ya hemos dicho que hay tumores benignos que pueden ser igual de malos que un tumor maligno, pero ahora pasaremos a hablar directamente de tumores malignos cerebrales. Estos pueden ser primarios o secundarios, es decir, pueden nacer directamente de células cerebrales que normalmente no son las neuronas las que malignizan y hacen un cáncer. Son las células de soporte de las neuronas, las células que alimentan a las neuronas. Se llaman células gliales y estas son las que pueden transformarse en tumores y también en tumores malignos. Los tumores que no son primarios los llamamos secundarios y estos son las metástasis cerebrales. También es un cáncer cerebral, también son tumores malignos, pero tienen el origen en otro órgano de nuestro cuerpo, en el pulmón, en la mama, en el colon, en la próstata, en el riñón, en la piel. Tienen un origen que hace que algunas de estas células viajen a través del torrente sanguíneo y se asienten en el cerebro. Contrariamente a lo que podamos pensar, las metástasis cerebrales como tales, si las diagnosticamos a tiempo, si son únicas o son dos lesiones metastásicas, las tratamos a tiempo, las operamos y el paciente sobrevive a la operación, que es lo habitual, tienen buen pronóstico. A nivel cerebral tienen muy buen pronóstico. Y entonces, el pronóstico vital del paciente depende del control del tumor primario, pero no de la metástasis cerebral, porque es un tumor que acostumbra a ir muy bien intervenido y tratado con los tratamientos adyuvantes de quimioterapia, reterapia, etc. Los tumores cerebrales primarios, los que hemos dicho que asientan sobre el cerebro y nacen del propio cerebro, son los que nos cuestan más de tratar. Y dentro de estos, los que nos cuestan más y los que acaban siendo un cáncer cerebral, o los que llamamos un cáncer cerebral, son este tipo de glioma que se llama astrocitoma. El astrocitoma es muy variable, tiene cuatro grados distintos como la noche y el día. El grado 1, y el ejemplo más clásico es el astrocitoma pilocítico, el grado 1 es un tumor súper benigno, casi nunca maligniza, casi siempre lo podemos tratar muy bien. Contrariamente, en el polo opuesto tenemos el glioblastoma multiforme, que es un tumor que podemos tratar, que podemos operar, que los pacientes pueden sobrevivir a estas operaciones y quedar bien para hacer una vida normal, pero que no tenemos un tratamiento definitivo para el glioblastoma multiforme. El tiempo de sobrevida del glioblastoma multiforme en las mejores series de la literatura son 26 meses, o sea, dos años y dos meses, en las mejores circunstancias. Es un promedio. Tenemos pacientes que viven mucho más tiempo, pero también hay muchos pacientes que viven muchísimo menos. Entre medio de estos dos grados tenemos el grado 2, es un astrocitoma difuso, es un tumor benigno, pero es un tumor trampa. Es un globo con piel de cordero, porque la mitad de estos tumores difusos, grado 2, se acaban convirtiendo en tumores de alto grado, en tumores más malignos en el astrocitoma anaplásico, que es un precursor del glioblastoma multiforme, o en el propio glioblastoma multiforme. Estos son datos estadísticos para entender la importancia del cáncer cerebral, para los pacientes que lo tienen, para sus familiares y para los médicos que lo tratamos. El riesgo de tener un cáncer cerebral y de médula espinal, el sistema nervioso, los cánceres de médula espinal son muy poco frecuentes, o sea que las estadísticas que dan en estos datos prácticamente es casi sinónimo de cáncer cerebral únicamente. El riesgo oscila entre el 1 y el 5%, depende de la literatura que revisemos, pero casi todo el mundo está de acuerdo en que se acerca más al 1% que al 5%. Entonces es un riesgo bajo dentro de la sociedad, pero bueno, un 1% de la población mundial, son muchas personas, ¿no? Se diagnostican alrededor de 300.000 casos a nivel mundial cada año de cáncer cerebral. En Estados Unidos, que es un país grande, desarrollado y que tienen las estadísticas claras, ellos diagnostican alrededor de 25.000 tumores malignos cada año. Y de estos 25.000, 19.000 pacientes fallecen cada año por cáncer cerebral. Si trasladamos estas cifras a España, a nuestro país, se diagnostican unos 5.000 tumores cerebrales y de estos 1.500 son cáncer cerebral. En Cataluña, 520 casos de cáncer cerebral cada año. En nuestro hospital, en el hospital de Belviche, en el servicio de neurocirugía, tratamos 70 casos cada año. Tratamos, no quiere decir que diagnosticamos más, que a veces por edad, por ubicación, por volumen, no podemos ni siquiera tratar. Y como hemos dicho antes, también cuando tenemos un astrocitoma de bajo grado, cuidado porque la mitad de ellos, en un intervalo medio de 4 años, pueden pasar a ser un tumor más maligno. ¿Cómo tratamos el cáncer cerebral? Los tumores cerebrales, indefectiblemente, necesitan inicialmente un tratamiento quirúrgico para tener una esperanza de vida relativamente aceptable. Si no tenemos tratamiento quirúrgico, la esperanza de vida nos va a disminuir. Pero es cierto que a veces hay pacientes, hay tumores que no podemos operar y que simplemente tenemos que hacer un tratamiento paliativo, adyuvante, con radioterapia, con quimioterapia y esto disminuye mucho la tasa de supervivencia, pero a veces no tenemos otra opción. El tratamiento quirúrgico, combinado con la radioterapia, con la quimioterapia, ofrece las mejores opciones de tratamiento. Y no sabemos, cuando tratamos un paciente con cáncer cerebral, cuánto tiempo va a vivir. Las estadísticas son las estadísticas, pero la medicina está para romper las estadísticas. Nosotros planteamos siempre una intervención curativa. Intentamos pensar que vamos a curar a esta persona con nuestra operación, con la radioterapia y con la quimioterapia. Y intentamos que ese promedio de supervivencia de 26 meses, intentamos superarlo. Cuanto más, mejor. Que sean 3, 5, 10, 15, 17 años. Tenemos dos pacientes con 17 años de sobrevida con un biogastoma multiforme. Pasamos de los 50 que han pasado de 10 años de sobrevida. Esto hace 20 años era impensable. Hemos llegado hasta aquí y tenemos que seguir trabajando para llegar más lejos. En el tratamiento participa muchísima gente. Necesitamos una unidad funcional de neurooncología donde están todos los especialistas que nos dedicamos a este tipo de patología para tomar las mejores decisiones para cada uno de los pacientes. Individualizar los tratamientos. Neurocirujanos, neuroanestesistas, neurofisiólogos, neuropsicólogos, neuroradiólogos, intensivistas, enfermería quirúrgica especializada, enfermería de planta. Tenemos también radioterapia intraoperatoria que hemos incluido hace poco, lo cual disminuye la cantidad de radioterapia que se le tiene que hacer al paciente externa y mejora los síntomas externos de la radioterapia y los efectos secundarios de la radioterapia. Tenemos rehabilitación. Necesitan rehabilitación estos pacientes. Muchas veces tienen tumores en áreas de alta elocuencia funcional. No pueden andar, no pueden mover un brazo, no pueden mover una pierna, no pueden hablar. Necesitamos logopedia también. Necesitamos psicólogos para los pacientes y para los familiares. Necesitamos una enfermería oncológica que llega donde los médicos no podemos llegar porque estamos ocupados operando o haciendo otras cosas. La enfermería es básica y hace de unión de pacientes, familias, médicos y resto de profesionales. Y hemos hablado de la supervivencia del cáncer cerebral y os pongo un cuadro donde está todo muy bien explicado. Si nos focalizamos en el diolastoma multiforme, fijaros que según franjas de edad, la supervivencia a los 5 años, entre los 20 y los 44 años la supervivencia es del 22%. Entre los 45 y los 54 años la supervivencia es del 9%. Y entre los 55 y los 64 la supervivencia a 5 años es del 6%. A partir de los 65 ya no ponen la supervivencia porque es tristísimo. Ningún paciente de más de 65 años supera los 5 años de sobrevida. Dicho esto, en la introducción hablaremos de técnicas que nos permiten tratar este cáncer cerebral y que nos permiten trabajar en el cerebro sin hacerle daño o haciéndole el mínimo daño posible para que tenga el mínimo de consecuencias en el día a día en la vida de los pacientes. Utilizamos una técnica que se llama mapping cerebral. Mapping cerebral, mapeo, es hacer un mapa de funciones en la superficie del cerebro y esto nos permite hacer resecciones quirúrgicas funcionales más extensas, aunque parezca mentira, más extensas porque sabemos dónde están las partes que no debemos tocar. Ya no es, yo diría que está aquí o me da miedo seguir. No, sabemos dónde tenemos que parar exactamente, con lo cual la resección es más extensa, más segura, más funcional y con un gran impacto en la vida de los pacientes en el postoperatorio que pueden seguir haciendo su vida normal. O sea, el mapping cerebral es una técnica para obtener un mapa de funciones cerebrales. En esta imagen de este cerebro expuesto, una gran craniotomía, es un gran tumor que podéis ver aquí. Lo que está marcado en negro, estas T es el tumor. Y el resto son funciones que afortunadamente tenemos alrededor del tumor. Esto es en superficie, en profundidad también tenemos otras funciones o otras vías. Cada una de estas funciones tiene nombre y apellidos. Hay funciones que se dedican a controlar el movimiento de la parte contralateral del cuerpo, tan precisas como el dedo pulgar, la flexión de la muñeca. Esto es una parte sensitiva que afecta dando hormigueo cuando estimulamos, nosotros estimulamos la superficie cerebral para obtener respuestas y saber dónde están las cosas. Esto es lenguaje, esto es un paciente bilingüe, habla catalán y castellano. Y cada una de estas marcas que nosotros hacemos, lo hacemos muy gráfico para poder ver enseguida dónde están las cosas, pues puede ser un tipo de alteración del lenguaje que aquí le llamamos parafasia. Es un error cambiar una palabra por otra. Una latencia, se queda parado el paciente. Una parafasia semántica, dice un significado de una cosa por otra, en vez de decir manzana, si le ponemos en un ordenador una manzana, dice pera, por ejemplo. ¿Y para qué sirve? Lo hemos comentado, para extirpar lesiones ocupantes de espacio, sobre todo tumores, pero también otro tipo de lesiones, evitando dañar áreas funcionales. O sea, lo que queremos es maximizar la resección y minimizar las secuelas. Y el objetivo primordial, mantener la calidad de vida del paciente. Para el cáncer cerebral utilizamos estas técnicas, también las hemos utilizado para otro tipo de tumores. Y necesitamos muchas cosas alrededor. Mucho conocimiento, mucha neuroimagen, mucha tecnología intraoperatoria, mucha ayuda de otras especialidades como la neuromonitorización intraoperatoria. Básicamente, tenemos dos técnicas de mapping cerebral. El mapping cerebral directo en el paciente despierto. Necesitamos operar a los pacientes despiertos, que colaboren, que puedan hablar. Por ejemplo, el paradigma, la función del lenguaje, nuestra manera de comunicarnos. Si no estamos despiertos en el quirófano hablando, no podemos identificar dónde está ubicado el lenguaje en el cerebro. Es fundamental que el paciente esté despierto y hablando. Esta técnica del mapping cerebral despierto nos permite identificar muchas otras funciones, como la sensibilidad o el movimiento, pero sobre todo es para el lenguaje. Hay otra técnica, que es el mapping cerebral con respuesta evocada, que también se llama neuromonitorización, que lo utilizamos sobre todo para identificar la función del movimiento. Al paciente le ponemos agujas en todos los grupos musculares del cuerpo. Y nuestros neurofisiólogos estimulan y ven la respuesta. Se dice evocada porque la podemos ver en un ordenador. Podemos ver la respuesta de esta estimulación. Y este control continuo, cuando nosotros operamos, si alguna cosa va mal, si estamos demasiado cerca de un punto funcional, de una zona funcional, el neurofisiólogo nos avisa porque estas líneas que le salen en el ordenador empiezan a cambiar. De cuidado que estáis muy cerca de lo que no tenéis que tocar. Estas dos técnicas nos permiten operar con seguridad tumores cerebrales ubicados en áreas de alta elocuencia funcional. O sea, áreas que controlan cosas indispensables para que nuestra vida sea normal como es antes de una operación de este tipo. Y aplicamos estas técnicas, como os he dicho, aquí veis un ejemplo del paciente como está despierto, el paciente como colabora, como habla, como mueve, a los estímulos, como les presentamos las imágenes. Nuestros compañeros de neuropsicología nos ayudan a presentar las imágenes y todo esto lo podemos representar para tener ciencia alrededor de todo lo que realizamos, números alrededor de todo lo que realizamos y poder explicar nuestra experiencia al resto de comunidad científica. Ahora hablaremos de esto también. Podemos identificar el lenguaje, lo hemos visto. Podemos identificar el lenguaje a nivel cortical, la función de movimiento, la función sensitiva. Este era un paciente bilingüe, italiano, castellano. Podemos identificar a nivel cortical, pero a nivel subcortical, debajo de la superficie cerebral, donde van todas las vías del lenguaje, todas las autopistas que llevan información de un lado a otro, son igual de importantes que en la superficie cerebral y lo tenemos que identificar. Y aquí podemos ver una parte de una vía del lenguaje, perdón, una vía del lenguaje y también una parte de la vía óptica, todo a nivel subcortical. Y a veces tenemos que combinar estas dos técnicas, el mapping despierto y la neuromonitorización en tumores que afectan a nivel superficial el lenguaje, pero a nivel profundo pueden afectar la vía de movimiento, la vía motora. Entonces, necesitamos hacer la cirugía en dos tiempos. Una, despierto, para ver cómo está el lenguaje, aquí lo tenemos representado. Y otra, dormido, con estas ristras de electrodos, enviando la información al neurofisiólogo para que nos diga si estamos en contacto o no con la vía de movimiento y así poderla preservar durante la operación. Todas estas técnicas y sobre todo el mapeo en el paciente despierto en el quirófano, como os podéis imaginar, es una ventana abierta a la ciencia. Con una buena información, con un buen comité de ética que pueda discernir entre lo que es realmente necesario investigar y lo que es un capricho del médico, del neurocirujano, del especialista, podemos llegar a acoplar de una manera ética y funcionalmente útil para un futuro de la medicina y de la neurocirugía, acoplar la asistencia y la investigación en mapping cerebral para la resección de tumores cerebrales intrínsecos. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, tumores cerebrales malignos. Hemos hecho estudios en pacientes con metástasis, utilizando todas estas tareas que inicialmente estaban pensadas para tumores de bajo grado infiltrativos y nos resulta igual de útil también para la resección de metástasis en áreas de alta elocuencia funcional. Hemos hecho estudios en bilingües. ¿Por qué? Porque hay una alta variabilidad individual entre pacientes, entre personas. Nadie tiene el mismo mapa de lenguaje en el cerebro. El lenguaje utiliza una red de vías y de neuronas y no todos lo tenemos exactamente igual. De hecho, cada persona es distinta y cuando tenemos tumores grandes que distorsionan y dan plasticidad a estas funciones, aún es más difícil repetir patrones en las mismas personas. Por lo tanto, necesitamos hacer un mapa específico, individual, para cada persona a la que le vamos a quitar un tumor cerebral en un área de lenguaje. Es importante todas estas marcas que nosotros dejamos preservarlas, porque en uno de nuestros estudios, y esto está descrito en mi tesis doctoral, vemos que cuanto más cerca trabajamos de estas áreas, más importante son el aumento de síntomas de lenguaje en el postoperatorio. Hemos hecho también estudios en pacientes políglotas, pacientes que hablan dos, tres, cuatro, cinco lenguas. Hemos hecho también estudios en pacientes bilingües para saber exactamente dónde están los puntos que se encargan del cambio voluntario de una lengua a otra. Nosotros cambiamos voluntariamente y lo hacemos mucho. Nuestros pacientes bilingües, la mayoría son catalán-castellano, esto ocurre aquí también en Mallorca. Hay puntos en el cerebro específicos que nos permiten hacer este cambio voluntario de una lengua a la otra. Y a veces lo hacemos muchas veces. Hicimos un protocolo de estudio en un solo paciente y después lo publicamos en una serie de diez pacientes. Esta zona cerebral ubicada en la zona media del lóbulo frontal y la zona inferior del lóbulo frontal son las que más se encargan de este cambio voluntario de una lengua a otra. Son puntos totalmente distintos a los puntos que se encargan únicamente del lenguaje. Esto se pudo ver en este estudio, puntos del lenguaje y puntos de switching. Hemos también trabajado en sustancia blanca, en vías de lenguaje, las autopistas que decíamos. Tenemos artículos que explican qué pasa con las lesiones en una zona o en otra del cerebro. Son zonas distintas y las lesiones y los resultados, las consecuencias sobre el paciente son totalmente distintas. Necesitamos para investigar, elaborar test de lenguaje específicos para cada zona cerebral. Cada paciente tiene el tumor en una ubicación y necesita un test de lenguaje específico para tener el máximo resultado en la resección de ese tumor en concreto. Hemos trabajado también en funciones cognitivas, en funciones superiores. Y últimamente, igual lo habéis visto porque esto ha sido muy mediático esta semana, operamos un paciente que nos hizo la petición de ser operado de su tumor cerebral y preservar la capacidad que tenía de jugar al ajedrez. Este paciente que hablaba tres lenguas, que además hablaba lenguaje informático, ya teníamos experiencia en lenguaje informático porque habíamos hecho un caso unos meses antes y salió muy bien y a este chico también le hicimos el mismo protocolo, pero lo del ajedrez nos pilló absolutamente desubicados. Esto no lo habíamos hecho nunca. Claro, no trabajamos solos, trabajamos con neuropsicólogos. Hay un grupo de cognición y plasticidad cerebral con el que trabajamos en Belviche, que lo dirige, es un científico, neuropsicólogo, Antonio Rodríguez Fornells. Hablamos con ellos y en un tiempo récord elaboraron tareas para poder identificar zonas que se encargaban del juego del ajedrez en el cerebro para hacerlo en resonancia magnética funcional y dentro del quirófano. Y pudimos identificar estas áreas y las pudimos preservar. El paciente está haciendo su vida normal y jugando ajedrez normal, hablando las lenguas normal, haciendo programación informática como hacía antes. Este artículo ha salido en la vanguardia hace nada. A partir de aquí, en estos tres días, lunes, martes y miércoles, han salido más de 100 citaciones, entrevistas por televisiones, por periódicos de nuestro país, a raíz también de varias críticas que tuvo este artículo, críticas buenas en revistas prestigiosas internacionales como el Scientific American o divulgativas como el The Times en Inglaterra. Bueno, igual me he alargado mucho, porque en el fondo habéis venido a oír la Sinfonía de los Aroís, ¿no? Pero ya hemos dicho que hablar de cáncer cerebral, hablar de investigación, hablar de nuestro interés, nuestra preocupación por el tratamiento del cáncer cerebral, es muy importante, porque a partir de ahora hablaremos de la preocupación por los pacientes que tienen cáncer cerebral y por sus familias. Este es el origen de la Sinfonía de los Aroís, un trato más allá del puramente profesional con algunos de mis pacientes. ¿Cómo nació la Sinfonía? Pues mira, honestamente, ahora le hemos visto muchas más utilidades o nos puede ayudar en muchas más cosas, pero la Sinfonía inicialmente, os prometo que fue simplemente… Tengo pacientes músicos, yo soy músico en mi intimidad y cuando tienes una persona músico delante siempre acabas diciendo «Bueno, a ver cuándo quedamos un día y tocamos algo juntos». Pues eso fue el inicio de la Sinfonía de los Aroís. Con nueve pacientes diciendo «A ver si un día quedamos y tocamos algo juntos». Pacientes que comparten conmigo la afición de la música, la necesidad de hacer algo juntos a través de la música, os he explicado tal cual. En 2017 empezamos o empecé a componer las primeras canciones pensando en este proyecto, pero no era nada serio, nada establecido. Pensaba… Sería bonito hacer una cosa de este tipo. En 2018, principios de 2018, explico este proyecto a mi banda. Me gustaría hacer esto. Y aceptaron el reto. Son compañeros que llevamos ahora 20 años tocando juntos. Uno de los integrantes del grupo, el cantante, se llama Jordi Zacarés, llevamos 35 años tocando juntos, ya habíamos tocado en otra banda. El batería del grupo es mi hermano, Jordi Gavarrós. Nos conocemos todos muy bien. El bajista trabaja en Berviche y el guitarrista es un chico de mi pueblo, yo soy de Caldas de Bombuy y casi toda la banda es de Caldas de Bombuy. Nos conocemos todos desde hace muchos años. Y aceptaron el reto. No es fácil, porque esto quiere decir mucho compromiso, grabar con otras personas que no son del propio grupo, implicarse con personas que sabes que tienen tumores y no sabes cuánto tiempo van a vivir con esta enfermedad, hacer amigos para que después se pierdan en un tiempo relativamente corto. Ellos sabían lo que hacían en ese momento. Lo hicieron con toda claridad y yo me hablaré mucho de que me dijeran que me seguían en este proyecto. En 2018, en noviembre, grabamos la primera canción con el primer paciente. Montserrat Massana, después hablaremos de ella. Montserrat Massana, logopeda, que tiene un tumor cerebral en un área motora suplementaria que se encarga también de la función del lenguaje, que se queda sin hablar durante un tiempo largo y que cuando se recupera monta un coro de personas afásicas, personas que no hablan porque han tenido ictus, porque han tenido otras enfermedades. Increíble. Yo fui a esta grabación, le pedí a Montserrat si podía participar y me dice, hombre, yo tengo la coral, bam, que venga toda la coral. Hicimos los coros de una canción y participaron todos. Luego veremos las fotos. Estaban todos ahí en la cabina de grabación con los cascos, con miedo porque esto no lo habían hecho nunca. Les preocupaba mucho no poder hacerlo bien. Tenía mucho miedo de no hacerlo bien. Cuando acabamos de grabar me invitaron a comer y uno por uno me dio las gracias, pero como si les hubiera hecho el regalo mejor de toda su vida. Os lo aseguro. Yo, claro, el agradecido era yo. Ellos venían a colaborar en este proyecto, en este disco y me di cuenta de que para ellos el favor se lo estábamos haciendo nosotros, pidiéndoles o dejándoles entrar en este proyecto musical. Nunca había visto gente tan agradecida, tan contenta, por una cosa tan sencilla. Me fui del pueblo donde grabamos, de Argelagué, es un pueblo que está en el norte de Cataluña, al lado de Besalú, en Ulot, y me fui emocionadísimo. Me fui pensando, mira, no sé si el proyecto este va a salir adelante o no, pero solo con esto de hoy ya me llena para diez años de mi vida. Os lo digo de verdad. Y así sucesivamente, con cada paciente que participó de la sinfonía. En marzo del 2019, la dirección del Hospital Universitario de Belviche se entera de este proyecto y dice, esto tiene que ser un proyecto del hospital. Y ahí empezaron a cambiar mucho las cosas. Ya no era una cosa que íbamos a hacer de amigos. Se convirtió en un proyecto de hospital. En el junio del 2019 se acuerdan las fases del proyecto. Esto ya va en serio. Nos reunimos, los directores médicos, empezamos a planificar qué vamos a hacer con este proyecto, hasta dónde queremos llegar. Y se acuerda que se hará un disco, un concierto de presentación del disco y un documental. Y ya en 2019 también nos reunimos con la productora de la minoría absoluta para planificar el documental. Y en octubre filmamos un tráiler que se convierte en el tráiler de presentación de la sinfonía de los héroes, del documental de la sinfonía de los héroes, para conseguir financiación para el documental. Y me gustaría poneros este tráiler que igual algunos de vosotros ya lo habéis visto. La mayor especialidad es la neurocirugía. En 24 años de carrera profesional, el número de tumores cerebrales operados sobrepasan los migos. Y cada vez son operaciones de más complejidad, más largas y que muchas veces requieren la colaboración del paciente dentro del quirófano. Miren la mano, ¿vale? Estimulando las áreas del cerebro. Pintar. Pintar. Regadora. Regar. Cadira. Seure. Cuinar. 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 La Montserrat la vam operar fa ja deu fer 11 anys, d'un tumor cerebral maligne, i vam poder treure tot aquest tumor amb una tècnica especial, la vam fer desperta al quiròfan. Quan vaig sortir de l'hospital, que no deia res, res de res, em va agafar un patatuset que em va caure tot el món a sobre i em vaig patir molt, perquè jo no m'ho esperava, no m'ho esperava, que no em poguessin sortir les paraules, no? Clar, jo era logopeda i... afàsica. Tens una nou? Mm-hm. Vale. Farem així. Els aclops d'en Pau fangaven, en Joan li va al davant, en Pere li va al madera, amb el tricotricotrac. Quan es va recuperar va dir, doncs, vaig a muntar una coral de gent que ha tingut problemes com jo, que han operat del cap o que ha tingut una hemorràgia o un ictus, anem a muntar una coral que, a més a més, ens servirà per rehabilitar-nos el llenguatge i per tornar a parlar bé. Sí! A més, que som una colla d'amics. Som una colla que anem al cine, anem a sopar, anem a d'excursió. A la meva dreta hi tinc la Núria. A la meva dreta tinc la... Laura. Poder fer això amb els meus amics pacients, a classes, és brutal, per mi és la vida. Professionalment, jo soc neurocirurgià, però també em considero, una part de mi, música. Un dia em truca a casa, dient, soc el doctor Gavarrós, jo sabia que m'havia operat ell, i voldria que vosaltres em féssiu els coros d'una cançó que he fet pensant. Amb persones com vosaltres, no? Clar, ella ha operat amb molta gent, i molta gent veu que canviem, que canviem i que costa que tornem a ser les persones d'abans. I també pensa que totes les famílies, el marit, els fills, com han de fer l'esforç d'adaptar-se a un canvi. Que jo no soc la mateixa que era. Bueno, provem això, les dues frases de l'estribet, no? La, 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 la teva, la teva llum. La teva llum. La teva llum. La teva estrella. La teva estrella. Sempre tan lluny. Tan lluny de mi. I... Vale, ho fem molt bé, no? Ho tornem a fer una mica més fortet, sense por, perquè no passa res. És un assaig, no? Realment pensàvem nosaltres, no? Perquè ell és un cirurgià que no ha patit, però veu la gent que pateix. La teva llum. La teva llum. La teva estrella. La teva estrella. Sempre tan lluny. Tan lluny de mi. La música té força. Té força, la música. Perquè, a part que t'hi trobes molt bé cantant, t'emociones, no? I llavors et surten més coses que... És increïble, però quan no pots parlar, a través de la música et pots dir, no? I surten coses molt maques. Sí? D'acord, som-hi. Va. Cada nit sense dia, cada carícia, m'aposta a tu, la teva llum. La teva llum. La teva estrella. La teva estrella. Els fills han patit bastant, eh? M'havia de posar bé perquè ells s'ho mereixien, no? I això em va donar moltes ganes de tenir endavant, no? La teva llum. La teva llum. La teva estrella. La teva estrella. La teva llum. Els males que tenen tumors cerebrals els operem desperts, viuen més. Veuen tot el que fem, però estan desperts de tota l'operació. Veuen com estem allà, com ens ajuden ells. És una simbiosi. y entonces ellos creen más que pueden superar esta malaltia y tienen la viviencia dentro de un quirófano de todo lo que se les está haciendo pero que están con el capo abierto y confían en ti, ¿no? Pues son unos heróis. La teva luz, la teva, la teva luz, la teva luz La teva luz Perfecto, sí, sí, lo haces bien, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Lo he visto 20 veces y cada vez que lo veo me emociono igual. Esto fue la carta de presentación de la Sinfonía de los Héroes. Justo antes del COVID lo teníamos todo, teníamos subvenciones, teníamos cómo hacer el documental, teníamos todo el mundo preparado, pero llegó el COVID. El COVID paró el proyecto durante casi dos años y medio. Al final ya teníamos pocas esperanzas de poderlo hacer, pero conseguimos, por la insistencia, mucha insistencia, muchas ganas de llevarlo adelante, tanto por parte nuestra como por parte de los pacientes, como las personas que hicieron el documental, de tirarlo adelante. En el 9 de mayo del 23 el disco apareció en todas las webs musicales y ya estaba listo para la presentación el 11 de mayo del 2023. Presentamos el disco, ya hemos dicho muchas cosas del disco, ya solo con la presentación de José Reyes era suficiente, pero nos dice aquí, es un somni solidario, es un sueño solidario y es verdad. Y este disco es el emotivo reconocimiento al esfuerzo de superación de los pacientes intervenidos de un tumor cerebral. Y es verdad, reconocemos a los nueve pacientes que participaron en este proyecto, pero también a todos los pacientes que cada día en este planeta se les diagnostica un tumor cerebral y tienen que pasar el calvario del tratamiento junto con sus familiares. Esta es la contraportada del disco y las canciones. La contraportada está dibujada a mano, también por un paciente mío, al que le hice el encargo porque sabía que dibujaba y nos hizo esta contraportada tan divertida y tan de cómic que contrarresta con la seriedad del resto del proyecto. Y estos son los protagonistas. Montserrat Massana, ya la conocéis, es uno de los pacientes que grabó en el disco pero que no pudo llegar al concierto. Montserrat Massana, después de 13 años de sobrevida de un tumor cerebral maligno, de un glioma anaplásico, falleció por una hela, por una esclerosis lateral amiotrofe. Desde luego, nadie merece morir de esta manera, pero Montserrat que había superado su cáncer cerebral, mucho menos. Este es un paciente anónimo, que puedo decir que es mallorquí, es amigo mío, y tocó el bajo en esta canción amnesia, al que le hice una letra personalizada. Este compañero, fijaros lo que son las cosas, tenía este tumor pequeñito aquí en el centro del cerebro. Es un tumor benigno, lo que decíamos antes, pero este tumor tapa la circulación del líquido cefalorraquídeo, el líquido que circula por las cavidades de dentro del cerebro, hasta tener volúmenes de líquido tan grandes que producen hipertensión intracranial y este tumor tan pequeño puede llegar a producir la muerte en horas de la persona que lo padece. Lo operamos de urgencia y, afortunadamente, sigue su carrera médica, sigue tocando el bajo y pudo participar en esta canción. Este es Ramón Miravet, padre y Ramón Miravet, hijo. Ramón Miravet, padre, que también largo superviviente de un astrocitoma anaplásico, 17 años de sobrevida. Él era trombonista profesional, arreglista y le compuse esta canción que se llama Temps, que a mí me gusta mucho. Él hizo los arreglos para el trombón, aquí está la partitura que hizo él manuscrita y esto es la portada de un disco de su hijo, que es cantante profesional, Ramón Miravet, lo podéis buscar por las redes musicales, canta muy bien, canta en inglés, pero tiene una voz espectacular. Y en este disco me pone esta dedicatoria, gracias por regalarme tiempo con mi padre. Y me hizo muchísima ilusión que me lo regalara y le intentamos dar a su padre más tiempo, todo lo que pudimos. Esta, Cristina Usejo, que es una chica joven, la más joven de este grupo, aquí tenía 23 años, cuando la operamos tenía 20, y son pequeños vídeos de la grabación que no salen en el documental, pero que a mí me hace gracia porque, bueno, realmente es verdad, todo lo que sale en el documental es verdad, lógicamente, y lo que no sale también, los pacientes grabaron ellos las canciones, no es un ordenador, ni lo hicimos con... y fue muy divertido y muy emocionante. Esta es la introducción a esta canción, Vitrall Trencat, que la hacía ella con el violín, también participaba en la Sinfonía de los Heróis, la última canción del disco, y, bueno, la verdad es que nos emocionó mucho que una persona tan joven pudiera seguir tocando el violín después de quitarle un tumor del cerebelo, que es el centro de coordinación, de coordinación de movimientos, y sobre todo, indispensable para tocar un instrumento como el violín. Y en este caso, Fernando Quiñones, que es un paciente que vino de León y que también grabó esta canción, Changing the Wall. Esto es un ejemplo de cuando grababa las voces, que le ayudaba a su mujer, Clara. Fijaros que colaboraron en muchas cosas, en muchos detalles del disco que parece que no están, pero están grabados. Con Fernando es uno de estos pacientes que explico que acabé cruzando líneas rojas, con muchos otros también, pero en Fernando fue la línea más grande que crucé. Fernando vivía en León y cuando supe que estaba mal y pensé que se avecinaba su fallecimiento, lo fui a visitar a su casa. Y la verdad es que nunca había hecho esto con un paciente mío. Me alegró, me emocionó, me quedé a comer con él, con su familia, y cuando me fui, nos abrazamos y nos despedimos. Y fue una de las cosas más maravillosas que he hecho como profesional. Montserrat Príncep, cantante profesional, que también nos grabó unas voces fantásticas en esta canción, con El Camí, que compuso para ella. Aquí de tú, tinc a tú. Mostra, mostra el camí. Tinc tanta sol, tinc tanta sol. Mostra, mostra, mostra el camí. Bueno, Montserrat, sale en el documental, tenéis que ver el documental, los que no lo habéis visto, que esto no os lo he dicho, pero el documental está en la plataforma de TV3 y lo podéis ver allí. Yo pienso que es muy emocionante, que está contado muy desde el corazón, se explican cosas tristes pero con un mensaje de esperanza y es muy sutil, está muy bien hecho por las personas que lo han hecho, que son Josep Serramateu y Marc Juan, dos profesionales grandísimos que han sabido plasmar perfectamente los sentimientos de profesionales y pacientes en este documental. Montserrat Príncep falleció el día antes del concierto y esto sale en el documental, es una parte muy emotiva, evidentemente fue una casualidad, nadie quería que falleciera, y mucho menos el día antes, porque ella quería venir, ya estaba mal de su enfermedad, ya sabíamos que no podía participar, pero quería venir a ver el concierto, sobre todo porque sus hijos querían o iban a sustituirla y a tocar en el concierto en su lugar. No pudo ser y la verdad es que Montserrat grabó con tanta ilusión, que no os lo podéis imaginar, y cambió tanto su vida, que luego lo explico en otra diapositiva después de esta grabación, que solo por esto también, es una de las cosas que solo por esto ya ha valido la pena llevar este proyecto adelante. Miquel Viñas, profesor de microbiología en la Universidad de Barcelona, en Bellvitge. Toca la guitarra y canta. Hombre, ahora sí, ¿no? Perfecto, a tú. Y a ver, esta es María Fernández. Yo creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? Pues pongo este vídeo corto, que lo utilizamos en los conciertos. Total, primero por un tumor de l'ull, vaig perder un ull, después un tumor de pit, van treure el pit i l'altre, y después va sortir la metástasis del cap. Dèiem, bueno, ya está bien, ¿no? Prou, ya, ya está bien, ya tienes prou, ¿no? Els que són tumors malignes viuen amb molta angoixa, perquè, claro, cada tres mesos han de fer una resonancia. Si la resonancia está bé, respiren i venga, a parlar al proper control. Cada vez más los pacientes con cáncer viven más tiempo, pero también algunos subtipos desarrollan con este tiempo metástasis cerebrales. Por suerte, cada vez más se están desarrollando nuevos tratamientos que permiten encontrar mejor esta complicación, ofreciendo también una menor toxicidad. Después de la cirurgia, administrem un tractament complementari per millorar els resultats de la cirurgia i, en aquest cas de les metàlises cerebrals, es tracta de fer una radioterapia que s'administra amb molta precisió. Jo crec que queda palès que l'èxit en qualsevol procediment d'alta complexitat, com és el tema dels tumors cerebrals, radica en la integració dels diferents serveis que hi participen. Infermeria posa en l'entorn més favorable, en l'entorn més saludable al pacient i així aconseguim curar aquelles ferides del caire que siguin. Infermeria sovint és la que rescata o treu de l'anonimat aquests pacients i es transformen en la Maria, en Pep, la Clara. Suposo que sí que hi ha una complicitat, perquè han passat coses molt dures i, vulguis que no, això es nota. Vull dir que és una prova que ha superat una altra persona igual que tu i, ostres, dius, ostres, no sé, suposo que quan ens trobem, suposo que ho parlarem segur, no?, perquè és una cosa per parlar-ho, no? Maria Ferrandi és supervivent de tres cànceres i així sigue amb la seva fe de seguir vivint i seguir tirant delànt. Este vídeo i tota una sèrie de vídeos els posem en els concierts antes de cada cançó perquè hem ajadat dos vídeos dels professionals. Explicamos la vida dels pacients, explicamos la relació, és un projecte humanitzador, però jo penso que si els professionals expliquen també la seva part de implicació, aquesta humanització es convirte en bidireccional i penso que és molt necessari, perquè a nivell social, en el fons, tots querem el mateix. Els médics querem que les persones que tractem s'apongan bé i els pacients queren que els seus médics els posinan bé. Todos remem hacia la mateixa direcció en el mateix barc. I ens agradava fer aquest tipus de vídeos explicant aquesta bidireccionalitat de la humanització. Mercè Carulla, que també puso voces... A vosaltres no oïts la música perquè la oi ella ella per els seus cascos, per els seus altavoces. I la última cançó en la que participan tots els pacients, que és una cançó en la que ejemplifica aquest intent de superació quan tens la notícia de que tens un tumor cerebral, que vas a tenir que tractar-te, que vas a passar per un procés, i que aquest procés intentarem, o intentaran les persones que tenen que pasarlo, amb la major pena possible. Intentar ponerles les ganes, la fe, la ilusió de poderse curar. Els pacients que estan contentos, que estan seguros de que van a superar la enfermedad, tienen su inmunidad mejor i viven més temps, combaten la sua enfermedad amb la major supervivència. Aquesta cançó dice, per exemple, «Al meu cor es gela, mi corazón se gela, el món deixa de girar, el món deixa de girar. La amenaza és cierta, pero iré donde la lucha me lleve». I, per exemple, el estribillo dice «Cambiaré el miedo por alegría, que llegue a todo el món a mi alrededor, quiero volver a oír la sinfonía que me hace invencible a tu lado». Y después de la rueda de prensa en Belviche presentando todo esto, despegó totalmente el proyecto, hicimos el concierto, añadimos la participación de dos corales, 50 personas en el escenario de suelo de corales, la orquesta del Colegio de Médicos, 20 personas más, el presentador, Jordi Hurtado, músicos profesionales como como Carlos Benavent, perdón, un segundo, como Carlos Benavent, Enrique Alegre, Luis Costa, y aquí en directo todos los que apadrinaron una canción, no a nivel económico, sino a nivel de dar soporte al proyecto, incluso a distancia, Mark Knopfler, Judith Nederman y el Mago Pop nos dieron soporte con vídeos en el concierto. Los pacientes músicos, los familiares músicos que sustituyeron a los pacientes que no pudieron llegar, Ramón Miravet, Montserrat Príncep por sus hijos, Fernando Quiñones por su mujer, Montserrat Masana por su marido y su hermana. Y yo creo que esto me lo voy a saltar porque me vais a prometer que los que no habéis visto el documental lo vais a ver, ¿no? Este me lo salto porque es un poco largo. Presentamos el documental oficialmente en el Teatro Romea, en noviembre del año pasado, y a partir de ahí vimos toda la repercusión que había tenido el proyecto en pacientes y familiares y la potencia del proyecto cuando llegaba a oídos de personas como las personas que estáis vosotros hoy aquí, que no tenéis nada que ver con la medicina, pero que veis que esto es una cosa especial, distinta y emocionante. Por ejemplo, Montserrat Masana después de la grabación me dijo ahí va a ser un día único para nosotras, fue un día único para nosotros. Y cuando escuchó la grabación de la canción me dijo que se lo señó a los de la coral y que fue un momento muy emocionante y entrañable. Es una canción con mucha identidad y nos motiva mucho a colaborar, nos motivó mucho a colaborar haciendo los coros. Estamos muy contentos del resultado de la experiencia. Fernando Quiñones casualmente vino a grabar el día de su cumpleaños y me dijo estoy tan unisonado que no tengo palabras de agradecimiento. Es el mejor regalo de cumpleaños que he tenido en mi vida. Montserrat Príncep también está muy contenta por participar en este proyecto tan emocionante y me dice la verdad es que no me lo acabo de creer. O María Ferrandiz, la habéis visto, superviviente de tres cánceres. Me alegra mucho que se acuerde de mí sobre todo si es para colaborar en un proyecto tan ilusionante y potente como el suyo. Nos parece un proyecto muy loable y altruista que puede ayudar a tantas personas. Estaría encantada de poder colaborar dentro de mis posibilidades en todo lo que pudiera serle de utilidad. Tengo mil frases de este tipo viendo la respuesta de pacientes y familiares. y los pacientes llegaron a entender que la enfermedad que padecen no representa ninguna limitación para llevar una vida normal y vivir en plenitud. Y esto que parece muy sencillo, muchos de estos pacientes se encuentran cohibidos, se sienten inferiores, han pasado por una intervención y creen que no podrán ser como antes y psicológicamente les afecta muchísimo. Entonces, los pacientes y familiares implicados en el proyecto agradecen más que nunca gozar de una prórroga de tiempo para disfrutar el máximo de la vida y de sus familiares y de sus amigos y de los viajes y del tiempo libre de salir y de compartir su alegría. Algunos pacientes volvieron a trabajar como Montserrat Prince. Desde que la operamos no volvió a trabajar y desde que grabó el disco otra vez volvió a trabajar de profesora de música en una escuela de primaria donde trabajaba. Reinserción musical y reinserción social con sus amigos, con sus salidas, con cosas que no hacían, ir al cine, ir al teatro, ir a un bar a tomar una copa con alguien. Montserrat Prince a nivel musical volvió a cantar no en una sino en dos corales. Igual que Mercé Carulla y María Ferrandiz. Fernando Quiñones también y su esposa siguieron cantando en su coral. Cristina Usejo volvió a tocar el violín incluso tocó en algunas bodas cuando hacía tiempo que no tocaba. Miquel Viñas toca en su grupo y en dos más. Y Montserrat Masana se entregó más que nunca a su coral tal y cual incluso hicieron más conciertos e incluso salieron en un reportaje en TV3. Y este proyecto que después de todo esto sigue siendo un proyecto vivo le hemos añadido después de el fallecimiento de los pacientes con cáncer cerebral lo hemos convertido en un proyecto benéfico. Queremos recaudar fondos para luchar contra el cáncer cerebral y crear un sistema de investigación en tratamientos para el cáncer cerebral. Para ello estamos haciendo un ciclo de conciertos. Estaremos dos años haciendo conciertos en Cataluña y nos gustaría mucho venir a tocar aquí en Mallorca. Ya lo hemos hablado. Con los conciertos que pretendemos seguir informando, concienciando, divulgando, mantener este proyecto vivo y quizás algún día tengamos algún inversor, algún mecenas que se interese e invierta en tratamientos para cáncer cerebral. Y ha sido también un proyecto muy mediático. hoy en día se mide todo en redes, en televisiones y es verdad. Esto empezó en un artículo en La Vanguardia en 2023 antes del concierto, aproximadamente tres semanas antes del concierto y a partir de ahí se desató. Salieron más de 500 citas, vídeos, entrevistas en múltiples radios, periódicos y televisiones del país. Y de todos los artículos que han salido publicados yo me quedo con este. Este que nos hizo un periodista de Tarragona porque la Monserrat Príncipea de Tarragona y bueno, la Sinfonía de los Aroís, música desde el corazón y lo encuentro entrañable, lo he puesto aquí. Muchas gracias. Aplausos. 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 No sé ustedes, pero en cualquier caso yo creo que estamos todos emocionados, nos faltan las palabras y de alguna manera nos planteamos qué debe suceder en nuestro cerebro cuando escuchamos esta música, cuando escuchamos la Sinfonía de los Herois y, sobre todo, por qué nos emociona tanto la música. Bueno, creo que hemos conseguido harmonizar ciencia y arte, que es lo que nos proponían en este maravilloso JUP Desvaluar. Es verdad que nos quedan 20 minutitos para la conversación, para el debate. Creo que Andreu ya no tiene más presentación, pero sí que vamos a conversar también con Isabel Cuart, que es psicopedagoga y musicoterapeuta. Bienvenida, Isabel, y es miembro del Comité de Pacientes de la Asociación Española contra el Cáncer en las Illas Baleas. Y, por supuesto, José Reyes, presidente de la Asociación Baleares. Y, bueno, yo creo que la primera pregunta tiene que ser que, más allá de evidencias científicas, vamos a dejarlas un momento a un lado cuánto poder tiene la música, ¿no? Vamos a dejar hablar a Isabel un minuto para descansar, a dejar descansar a Andreu. ¿Cuánto poder tiene la música, Isabel? Pues mucho que voy a decir, ¿no? El primero, y yo creo que lo hemos experimentado todos hoy y los que hemos podido ver el concierto, bueno, en mi caso por el ordenador, pero bueno, ojalá tengamos la ocasión de poderlo ver aquí en directo, es que despierta muchas emociones, activa muchos procesos cognitivos y, en este caso, emoción sobre todo como la empatía, ¿no? Como nos hemos podido poner en la piel de lo que había más allá de esa letra, de esa canción, ¿no? De esa vida que había detrás, de ese proyecto de vida, de ese apoyo que ha habido. Luego también lo que son funciones, bueno, toda la activación del bienestar emocional, que al fin y al cabo es lo más importante, la mejora de la calidad de vida. Y bueno, ya más a nivel cognitivo, pues los procesos como la memoria, la atención, la motricidad, no sé, es que tiene muchísimos beneficios a nivel emocional y a nivel cognitivo. José Reyes, ¿no? Está claro que nos ayuda, nos puede ayudar con el dolor, con la ansiedad, para todos los enfermos que padecen una enfermedad oncológica. Efectivamente, de hecho, por eso, dentro de los servicios que presta la asociación está la actividad de la musicoterapia, pero yo creo que todo lo que ha explicado Edward en su presentación es un ejemplo paradigmático de cómo esa empatía del médico hacia el paciente puede ayudar a detectar esa necesidad y cómo luego utilizar esa herramienta tan maravillosa como es la música para ayudar a los pacientes y a las familias. Entonces, me parece que todo este proyecto es realmente un ejemplo maravilloso de retroalimentación de una manera absolutamente magnífica y con ese resultado tan increíble, tan, como lo diría, ¿no? Todos hemos acabado de ver la presentación con una sensación de qué cosa más bonita, qué cosa más maravillosa, ¿no? Por lo tanto, realmente es un proyecto auténticamente magnífico. En el documental, que recomiendo a todo el mundo que lo vea, ¿no? Porque es una hora, pero es una hora que uno la disfruta. Hay un momento que alguien dice, la música logra abstraerte del momento y logra paz interior, ¿no? Seguro que no podemos hablar de curación a través de la música, pero sí de todos esos beneficios que me imagino que después de estos años y de este recorrido de unir medicina y música, uno los ha podido palpar, ¿no? Sí, bueno, yo no soy musicólogo ni musicoterapeuta. Yo de estas cosas, la verdad es que no entiendo, he leído algo, pero no me dedico a esto. Pero sí que hemos visto el poder de la música, por ejemplo, en el proyecto, el poder de enganche de la música de los pacientes al proyecto, el poder de volverlos o devolverlos a una normalidad de vida que habían perdido y la música ha sido el detonante de poder cambiar su manera de hacer las cosas, de poderlas mejorar. Y bueno, la música, en el documental también lo digo, ¿no? A mí me ayudó en momentos de depresión de la vida a sacarte del pozo de la vida. Tú lo dices, ¿no? En un momento del documental, la música me sacó del pozo. Porque es verdad, es verdad. La música a veces la ligamos a otras vivencias y, bueno, siempre que escuchas aquella canción te acuerdas de cuando estabas feliz en aquel momento y tiene esta propiedad. Y, de hecho, hay estudios de música y cerebro mediante resonancia magnética funcional, que es esta técnica que permite ver activaciones del cerebro mientras se está haciendo la resonancia magnética y mientras se está haciendo alguna actividad. Por ejemplo, cuando nosotros movemos nuestras manos, nuestras piernas, se activa poquito de una parte del cerebro. Cuando escuchamos música… Pero cuando escuchamos música, esa era mi siguiente pregunta, ¿qué se activa en el cerebro? ¿Qué secreto se esconde en nuestro cerebro? Se activa todo. Porque no es una parte u otra, es que todo está conectado, te despiertan funciones cerebrales que están interconectadas entre ellas desde un hemisferio al otro, de la parte anterior, del frontal al occipital, todo. Es brutal. Isabel, ahora que estamos en un momento tan íntimo, porque la verdad es que sorprende el silencio que hay en esta sala, te voy a hacer una pregunta un tanto personal, pero me gustaría que nos lo contaras, porque tú llegas a la música también a través de tu enfermedad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo luego te conviertes en lo que hoy eres? Bueno, pues fue de una forma muy casual, porque afortunadamente hace ya casi 20 años, cuando estaba yo recibiendo quimioterapia, pues mi hija mayor empezó a… bueno, la apunté a una clase, a clases de violín, con un profesor que… era una persona muy 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 profesor, pero una persona muy mayor, daba la clase en su casa, y él como requisito, como era muy mayor, los niños eran muy pequeños, pues quería que un progenito, bueno, el padre o la madre, acompañáramos al niño, y a la vez nos enseñaba de forma muy rudimentaria a tocar el instrumento, para luego poder ayudar en casa, ¿no? Y luego a veces agrupaba más niños, y de aquella manera, porque tenían tres años, pues sacando sus primeras notas. Y lo que me di cuenta es que, claro, acompañando a la niña a las clases, cuando este señor me enseñaba a mí a tocar cuatro, a mal tocar el violín, porque no es que lo toque bien, ni mucho menos, pues paradójicamente yo estaba sufriendo, bueno, yo estaba sufriendo náuseas y vómitos, bueno, por la quimioterapia, ¿no? Y mucho además. Y en esas sesiones que yo acompañaba a mi hija, o que él me enseñaba, pues me di cuenta, digo, ostras, aquí, aquí ni tengo náuseas ni nada, ¿no? Y eso que, o sea, en este sentido, el efecto era mayor que con la medicación que me daban para las, me dieron un antemétrico muy potente, que a mí no me hacía nada, sin embargo, esas sesiones, pues, pude abstraerme hasta este punto, ¿no? Y fue luego lo que me hizo pensar, ostras, qué potente lo de la música. Y al cabo de unos años, por eso me animé a cursar el máster en musicoterapia. Y realmente, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan en musicoterapia? Bueno, pues, primeramente, a ver, una cosa es, y para mí es igual de valioso, pero es diferente, ¿no? El uso de la música y lo que es musicoterapia, ¿no? Que los beneficios, desde luego, es en ambas partes. La diferencia es que la musicoterapia, pues, es el uso de la música con unos objetivos, con una finalidad, y está la figura de un musicoterapeuta que un poco, que crea ese vínculo, como el puente entre la música y las personas, ¿no? Y técnicas, pues, ahí sobre todo se agrupan en dos tipos, activas y pasivas, y lo ideal es combinar ambas, ¿no? Activas es cuando, a través de instrumentos, o a través de la voz, o de la percusión corporal, se genera música, se crea música, un poco lo que hemos visto aquí. Y luego, las técnicas pasivas consisten en escuchar determinadas melodías y, bueno, pues, experimentar todo ese abanico de sensaciones y después expresar un poquito qué nos ha hecho sentir, qué nos ha conmovido esa escucha, ¿no? Y creo que la Asociación Española en Balears, ¿algunas de estas técnicas se están utilizando ya? Se están utilizando dentro de los talleres de musicoterapia y, en este sentido, nosotros lo vemos como una herramienta útil para los pacientes y de ahí el hecho de que se aplique. Pero yo querría también destacar el hecho de, dentro de los mensajes del proyecto de Andreu, el componente de humanización, ¿no? Ese componente que tiene enorme de poner en valor esa humanización en el trato al paciente, que me parece que es una herramienta fundamental y es uno de los secretos también del éxito de este proyecto, ¿no? El hecho de que transmite esa necesidad de acercarse a la persona, a la familia y buscar la manera, la herramienta mejor en cada caso para tratar de mejorar su calidad de vida y su recuperación para que pueda recuperar de la manera más eficaz posible la situación previa al tratamiento de la enfermedad. Efectivamente, tenemos que hablar de la humanización, ¿no? Porque nos decía Andreu Gavarrós que él cruzó muchas líneas rojas. Hay que cruzarlas, ¿no? Sí. Es más que necesario hoy en día. Hay que buscar un equilibrio. Porque es cierto que si cruzamos las líneas rojas demasiado y demasiado intensamente y demasiadas veces es perjudicial para el profesional. Te pongo un ejemplo y esto está publicado. Bueno, seguramente los psicólogos lo tienen más en mente. Son trabajos de los años 80, si no recuerdo mal, que las personas que tienen una vivencia negativa y la acumulan en un tiempo, creo que eran tres meses, cuatro meses, si en cuatro meses tenías más de tres vivencias negativas, te podría influir a que desarrollaras un cáncer. Concretamente estaba estudiado con los cánceres de mama. Y estos pacientes estudiados, eran cohortes, pues tenían más posibilidades de tener un cáncer de mama. Pero tenían muchas posibilidades de tener un cáncer de mama. Las cosas que puntuaban más negativas, con que tenían más impacto negativo hacia predisponer a tener un cáncer, era la muerte de un familiar, la muerte de un amigo, la muerte de alguien a quien quieres, lógicamente. Entonces, claro, si tú estamos tratando centenares de pacientes cada año y algunos de ellos fallecen y los acabas queriendo como un hermano, pues igual a la larga el profesional acaba en una caja de pino. No sé cómo decirlo. O sea que, evidentemente, que tenemos que empatizar y tenemos que estar allí, pero no podemos cruzar estas líneas rojas tantas veces. Yo lo he hecho, no me arrepiento, pero yo creo que no es aconsejable que el profesional se implique tanto hasta este nivel con sus pacientes. ¿Está de acuerdo, doctor Reyes? Entiendo que sí, pero usted aboga por esta humanización cada vez más de la profesión. En ese sentido, es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andreu, faltaría más. Y es verdad que muchas veces cruzas las líneas rojas, pero cruzar las líneas rojas, pero también por una cuestión, es por qué nos movemos en un sistema sanitario en el que en ocasiones, en comparación, la percepción que tienen los pacientes es que en comparación con cómo era el sistema sanitario, que tenía muchos otros defectos, de hace 30, 40 o 50 años, en que la relación del médico con el paciente era una relación como más estrecha, es decir, tú tenías el mismo médico de cabecera durante 15 o 20 años y si tenías un problema de una determinada especialidad te veía siempre el mismo especialista, siempre en la consulta. Ahora, muchas veces, la sensación que tienen los pacientes es de una cierta distancia, una cierta frialdad. Y de que te van viendo personas distintas, la asistencia global es mejor porque la supervivencia ha mejorado enormemente en las enfermedades, pero una sensación como de más distancia, de más frialdad. Entonces, hay que abogar con esa humanización y ponerla en valor porque nos movemos hacia un sistema sanitario más tecnificado, con más tecnología, con más pantallas por en medio, muchas visitas telemáticas, muchas cuestiones tecnológicas, pero que muchas veces acaban provocando una cierta frialdad en el trato o una percepción de distancia del paciente. Claro, si te están tratando por una cosa muy banal, que es que tenía un dedo roto y me lo han arreglado y ya está, y no voy a necesitar nunca más a ese médico, te puede venir bien, pero si vas a tener una enfermedad grave, como Andreu, trata cada día, entonces el paciente necesita esa relación y si te fijas, cuando los pacientes hablan en el documental, hablan continuamente de él. ¿Por qué hablan continuamente de él? Porque él ha estado para ayudarles. Sí. Porque cuando, aunque les hayan visto otros médicos, cuando han estado mal del todo, han estado en una situación más complicada, seguro que él ha estado en esos momentos para estar a su lado o para explicarles lo que se les va a hacer. Lo comentábamos antes de entrar aquí, que cuando a alguien le tienes que operar de la cabeza no es lo mismo que si le tienes que operar de una rodilla. Es decir, al final a alguien que le tienes que operar de una rodilla se lo cuentas y ya, al que le tienes que operar de la cabeza requiere más tiempo, bastante más. Pero esto también es humanización, dedicarle, al paciente el tiempo que necesita para entender bien las cosas, levantarte de la silla y saludarlo cuando entra. Darle importancia. Exacto. Escucharlo. Y darle tiempo. Exacto. Como no tenemos tiempo, tengo dos últimas preguntas para todos. No podemos no hablar de investigación. Por supuesto, le tenemos que dedicar un minuto de cada uno de vosotros a la investigación. En tu caso, imagino que también a la musicoterapia, es decir, que cada vez avance más los beneficios de la música. Sí, yo creo que hay beneficios tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico, disminuir la sensación subjetiva de dolor, se reduce la ansiedad y sobre todo lo que es indiscutible es que mejora la calidad de vida y la sensación de bienestar. Y ya solo por ello creo que vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a la investigación en este campo. Que ayuda a sobrellevar, ¿no? Exacto. Sobrellevar cualquier enfermedad o cualquier momento complicado de la vida, ¿no? Sí. Sería eso. Investigación. Minuto. Para la asociación. Por supuesto, para la asociación es fundamental. Es una de las piezas básicas de funcionamiento de la Asociación Española contra el Cáncer a través de su fundación científica, a través de la investigación básica como un elemento fundamental para descubrir nuevos tratamientos que mejoren la supervivencia, pero también a través de la investigación clínica. Yo me ha encantado la imagen del coro, ¿no? De Montserrat era, ¿no? La paciente. Y que estaba con sus compañeros, estaban cantando, estaban pasándose las nueces unos a otros. Esos grupos, esa unión que se genera entre pacientes, eso es seguro beneficioso para ellos. Un paciente que tiene esa red de soporte, o sea, es seguro que tiene más posibilidades de sobrevivir, más tiempo de curarse que el paciente que está solo. Y por lo tanto, esa red... Claro, la unión, la red... Es fundamental, esa red social. Está claro que la asociación contribuye a ello, ¿no? A nivel de cáncer cerebral, que es un cáncer minoritario, que hay poco dinero sobre la mesa, porque también nunca será un cáncer... Los tratamientos del cáncer cerebral nunca será un cáncer tan rentable como otros... Como otro tipo de cánceres. ...para las farmacéuticas. Todo esto hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa y es real, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en un país como España, que tenemos muy buenos investigadores, tenemos muchos... Muy buenos centros de investigación, pero da la sensación que cada uno va por su parte, ¿no? Yo he publicado esto, yo he publicado otro... La gente sobrevive cada año para tener sus becas, para poder pasar un año más y acabamos haciendo investigaciones que en realidad no tienen aplicabilidad clínica. Se tienen aplicabilidad para que te den una beca, pero no tienen aplicabilidad clínica. Yo me pregunto, si ponemos todos los centros a trabajar en línea con un mismo objetivo, como pasó con el COVID, en el COVID sacamos una vacuna en cuatro meses, ¿por qué no podemos sacar un tratamiento para el cáncer cerebral en dos años en vez de en 50? Y la última pregunta, la más práctica de todas que yo creo que la vamos a agradecer. No sé si tras una cirugía le recomienda a sus pacientes que escuchen música o Isabel, después de musicoterapia, le recomienda a sus pacientes que escuchen algo o José Reyes, sí, pero en cualquier caso, háganos sus recomendaciones, es decir, ¿qué tenemos que hacer con la música o qué música tenemos que escuchar para cualquiera de las dolencias que podamos tener los que estamos aquí? Venga. A ver, hay música que es especial como musicoterapia, esto te lo puede explicar tú. ¿Usted le recomienda a sus pacientes cuando ha acabado la aparición? No. No. Yo les recomiendo, no, no, sinceramente, bueno, igual sí que lo tendría que hacer porque igual les iría bien, pero sinceramente, yo no les recomiendo que hagan música, les recomiendo que vuelvan a hacer o que escuchen, que vuelvan a hacer las actividades que estaban acostumbradas a hacer, algo que les guste, que les llene, que no se queden en casa encerrados pensando que ya nunca más volverán a ser una persona como antes, pero bueno, igual sí que la música, además, si escuchan música, les puede ayudar. Isabel. Bueno, realmente no hay una música buena o mala para una persona o para otra, es algo muy personal porque depende de la historia musical, de las vivencias, de las emociones que tenemos asociadas a esas canciones. La música es algo, es una experiencia muy, o sea, tiene efectos, beneficia la socialización, pero es una experiencia individual y no se puede recomendar una música porque es algo muy personal. incluso una persona en un momento determinado necesita una canción y esa misma canción en otro momento es que no la podemos escuchar. Yo no me inclinaría por un tipo de música u otro, sino simplemente conocer un poco la historia musical y cómo está la persona en ese momento. Y aprovechando que era la última intervención, me voy a la pregunta anterior que les has hecho y yo sí que quiero dar gracias por los que habéis cruzado esa línea porque yo, al menos desde el punto de vista de paciente, entiendo que a nivel emocional uno se tiene que cuidar, pero yo como paciente doy las gracias, bueno, te doy las gracias por esta iniciativa, por esa línea que has cruzado y doy las gracias también y yo creo que en parte estoy aquí por esas personas que en mi caso han cruzado esa línea y yo creo que es esa valentía, esa humanización la que consigue que a veces no se puedan, ojalá se puedan añadir muchos años a la vida, pero sí que se añaden vida a los años y que nosotros podamos seguir disfrutando de la melodía de la vida si cabe con mayor intensidad. O sea que, gracias, gracias de corazón. José, yo creo que el testimonio de Isabel Lidia Andreu resumen todo lo que queríamos decir en esta jornada, hemos conseguido armonizar ciencia-arte, hablar de neurociencia, del poder de la música y nosotros como Club Última Hora también nos damos las gracias a la asociación por hacer posible un día como este y una jornada como esta. Nosotros agradeceros nuevamente el hecho de que siempre nos deis soporte, os lo agradecemos de verdad al Grupo Serra, agradecerle a Andreu y a la compañía que hayan venido y también, si me permites, nada, en un segundo, agradecer siempre la labor que hacen los voluntarios de la asociación que muchas veces son o pacientes que han superado la enfermedad o que están en curso de tratamiento o familiares de pacientes y que muchas veces también nos transmiten sensaciones parecidas a las que han explicado aquí en el documental y que son muchas veces el motor de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres. Que no teníamos. Gracias.